¿Es posible ganar mucho dinero por no hacer nada? Conoce a Sojimori Moutou, es un padre soltero, que nunca encontró una fuente de ingresos estable que pagara sus facturas del mes, hasta que comenzó su propio negocio cuando estaba desempleado. Él es el fundador de RentMe, un sitio web en donde puedes rentarlo a él como acompañante de una actividad. Puedes invitarlo a comer o para que te haga compañía durante un largo viaje. Desde junio de 2018 ha recibido más de 3.000 solicitudes. Sus clientes suelen ser solteros que quieren comer en compañía o tienen actividades que requieren largas esperas. En una entrevista, explicó que la gama del tipo de clientes para los que trabaja es bastante amplia, algunos son muy solitarios, otros solo quieren compartir una experiencia con alguien para que puedan discutirla. Y por si te lo preguntabas, Sojimori Moutou gana en promedio 96 dólares por cita. Síguenos para más.